Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, no, no, no Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor No me es posible describir las maravillas que vi Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos Después de admirar la gloria del templo Salimos y Jesús nos dejó Para ir a la ciudad Pronto oímos su amable voz que decía Vengan pueblo mío Han salido de una gran tribulación Y han hecho mi voluntad Sufrieron por mí Vengan a la cena que yo mismo serviré Nosotros exclamamos Aleluya, gloria Y entramos en la ciudad Vi una mesa de plata pura De muchos kilómetros de longitud Y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda Vi el fruto del árbol de la vida El maná, almendras, higos, granadas, uvas Y muchas otras especies de frutas Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto Pero me respondió Todavía no Debes volver de nuevo a la tierra Y referir a otros lo que se te ha revelado Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra Me siento tan sola pues he visto una tierra mejor Oh si pudiese volar Cual paloma por cielo y mar Navegar y cruzar el jardín Navegar y cruzar el jardín Más no hay Oh el cielo no es como la tierra Oh el cielo no es como la tierra O si pudiese hablar en la lengua de cara Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor De un mundo mejor De un mundo mejor De un mundo mejor No es lo que logra No es lo que logre yo temer Ni aun lo que pueda ser No es que merezca yo su amor Porque he sido un vencedor Él me ama Él me ama Solo por una razón No fue Que primero yo fui a él Y luego él vino a mí No hay ninguna condición Para tener su amor Para tener su amor Él me ama Solo por una razón Mi gran necesidad Mi despalidez Yo no lo busqué Él a mí me halló En triste condición Y me levantó Su amor me curó No me condenó Y en su corazón Amante me aceptó Amante me Yo no lo busqué Solo por una razón Beato Él me ama, Él me ama, sin ninguna condición. Mi gran necesidad, mi despalidez, yo no lo busqué, Él a mí me halló, en triste condición. Y me levantó, su amor me curó, no me condenó, en su corazón, amante me aceptó. Mi gran necesidad, mi despalidez, yo no lo busqué, Él a mí me halló, en triste condición. Y me levantó, su amor me curó, no me condenó, en su corazón, amante me aceptó. Todos mis tesoros pueden desaparecer, lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté. Pero a mi lado siempre alguien estará, mi vida cambiará, mis planes guiarán. Cada día vuelvo a despertar por su poder, y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino porque sé, que si confío en Él, Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón, tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor, en mi caminar. Porque mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti, y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón, tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor, en mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón, tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor, en mi caminar. 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 Pero tú lejos del amor, en erwir tu amor, cuando estásộngaturales en mi camino, Ay, gracias a todos. Gracias a todos. Alla FM, yo soy verejante. Ocupando mi lugar. Él llevó esta pesada cruz. A hombros sin temor, todo lo hizo por amor. Ahora yo, entrego mi corazón, reconozco mi Señor, que sin Ti yo nada soy Por eso vivo, por Jesús mi Cristo, cambió mi muerte en vida, y ahora soy feliz con Él Vivo, por Jesús mi amigo, la joya más preciosa, soy para Él Gracias hoy, a Jesús que allá en la cruz, yo creciera a morir, ocupando mi lugar Él llevó, esa pesada cruz, a hombros sin temor, todo lo hizo por amor Ahora yo, entrego mi corazón, reconozco mi Señor, que sin Ti yo nada soy Por eso vivo, por Jesús mi Cristo, cambió mi muerte en vida, y ahora soy feliz con Él Vivo, por Jesús mi amigo, la joya más preciosa, soy para Él Vivo, por Jesús mi Cristo, cambió mi muerte en vida, y ahora soy feliz con Él Vivo, por Jesús mi Cristo, cambió mi muerte en vida, y ahora soy feliz con Él Vivo, por Jesús mi Cristo, cambió mi muerte en vida, y ahora soy feliz con Él Vivo, por Jesús mi amor, la joya más preciosa, soy feliz con Él Vivo, por Jesús mi amor, la joya más preciosa, soy feliz con Él Ver caras tristes, angustiadas, juventud desesperada, sin temor Que el amor de Jesús es la solución Transformando nuestras vidas con un toque de amor Por eso dale tu corazón solo a Él, solo a Él Él te hallará a vencer, a vencer Dale tu corazón hoy a Jesús, a Jesús Él te hallará a vencer, a vencer Yo quien le encontré, te puedo decir Que el camino es, sí, verdad, solo es Que el amor de Jesús es la solución Transformando nuestras vidas con un toque de amor Por eso dale tu corazón solo a Él, solo a Él Él te hallará a vencer, a vencer Dale tu corazón hoy a Jesús, a Jesús Él te ayudará a vencer, a vencer Dale tu corazón solo a Él, solo a Él Dale tu corazón solo a Él, solo a Él Él a vencer, a vencer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el tiempo de perdón, es el tiempo de libertar a los cautivos. Es el tiempo de Jesús, es el tiempo del gran rey, es el tiempo de libertar a los cautivos. ¡Suscríbete al canal! El final ya está cerca, sonará la trompeta y Jesús volverá. Es el tiempo de Dios, es el tiempo del amor, es el tiempo del perdón. Es el tiempo de libertar a los cautivos. Es el tiempo de Jesús, es el tiempo de libertar a los cautivos. Es el tiempo de libertar a los cautivos. ¡Suscríbete al canal! Con tantas preguntas me debo llegar, ¿a dónde vengo, a dónde voy? No es imposible notar el dolor que destruye tu interior. ¡Suscríbete al canal! ¿Y ahora qué hago? No sabe cuánto ha sufrido. No sabe cuánto ha sufrido. No importa cuán lejos has sido, él llega sin condición. Aunque hayas llegado. Aunque hayas llegado, a sombra se olvidó. Su amor alcanzará tu aviso. Su gracia será tu abrigo. Tú, 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 tú. Hay tantos jóvenes que sufren hoy, ocultados sin temor. Rodeados de abismo, desconsolación, que no encuentras solución. Hoy joven te digo, un nuevo día he llegado Donde puedas comenzar Todo va y olvido, Jesús lucha a tu lado Ya no tienes que temer, que hoy Cristo te ha dado el poder Levántate joven, no sigas caído Tú sabes cuánto has subido No importa cuán lejos has ido Él llega sin condición Aunque hayas llegado a sombras de olvido Su amor alcanzará tu abismo Su gracia será tu abrigo Está hablando a tu corazón Levántate joven, no sigas caído Tú sabes cuánto has sufrido No importa cuán lejos has ido Él llega sin condición Aunque hayas llegado a sombras de olvido Su amor alcanzará tu abismo Su gracia será tu abrigo Hijo, está hablando a tu corazón Es Jesús En la oscuridad de la noche La tristeza y la soledad Solo la luz brilla sin ser Visible a los ojos del mundo La del corazón El corazón, el corazón de Él Que arde de amor Lo puedes creer Y puedes contar con Él Así es Dios Una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir Alguien que no se puede describir Con palabras Así es Dios En tinieblas yo caminaba Y me diste tú Y me diste tú la luz mayor Cuyo resplandor Y la del amor Que puede transformar este mundo Tú eres mi Señor El Dios de Abraham Dios de Jacob También de Moisés Y quieres ser el tuyo Y quieres ser el tuyo también Dios Es una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir Con palabras Dios Es una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir Con palabras Un vacío Convertido en amor La paz En el fracaso Un te quiero A mi lado Así es Dios Así es Dios Dios Es una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir Con palabras Dios Es una llama que nunca se apaga Grandioso Dios El grandioso Dios Poderoso Poderoso Rey de reyes Grande y vencedor Y en la primera vez La primera vez Que yo lo vi correr Cuando me alejé Cuando me alejé Su corazón Quebrante De sus ojos Derramaba Lágrimas Y en la primera vez Y en la primera vez La primera vez Que yo lo vi correr Cuando él corrió Cuando él corrió Hacia mí Luego me levantó Lágrimas Me limpió Dijo Vuelve a mí Y él se recostó Con sus brazos de amor Nueva ropa me dio Dijo Dijo Vuelve a mí Y ante él Me arrodillé Cuando él corrió Cuando me alejé Su corazón Quebrante De sus ojos Derramaba Lágrimas Y en la primera vez La primera vez Que yo lo vi correr Cuando él corrió Hacia mí Luego me levantó Lágrimas Lágrimas Me limpió Dijo Vuelve a mí Y él Se recostó Con sus brazos De amor Nueva ropa Me dio Dijo Vuelve a mí Y ante él Me arrodillé Cuando él corrió Cuando él corrió Hacia mí Luego me levantó Lágrimas Me limpió Dijo Vuelve a mí Y él Se recostó Con sus brazos De amor Nueva ropa Me dio Dijo Vuelve a mí Y ante él Y ante él Me arrodillé Cuando él corrió Jesús Jesús Corrió Hacia mí Por tanto Y de hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Y aquí Yo estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Amén Hoy el enemigo Te intenta destruir No permites que engañe Tu corazón Tu corazón Permite que Jesús Conquiste el corazón Para ir a salvar A uno más Que perdido está Señor Ayúdame A salvar A uno más Hay millones De personas Que mueren Sin ti En mí A mí A salvar A uno más Para ti Con mi Jesús Señor Ayúdame A salvar A uno más Hay millones De personas Que mueren Sin ti En mí A mí A salvar A uno más Para ti Con mi Jesús Señor Ayúdame A salvar A uno más Hay millones De personas Que mueren Que mueren Sin ti Él Envíame A mí A salvar A uno más Para ti Con mi Jesús Hoy es el tiempo Hoy es el día Decirle al Señor Muchos que viven En tu derredor Triste sombra En tus Están Tú por tu vida Les puedes Llevar Goza Goza Luz Y bendición Usa Mi vida Usa Mi vida Para tu gloria Oh Jesús Todos los días Así Hoy Quiero ser Testigo Tuya Señor Por tu Quier Di a los Tristes Que Dios Es amor Él quiere Dar su Perdón A los Que vienen A Cristo Jesús Buscando Tu paz Salvación Usa Mi vida Usa Mi vida Para tu Gloria Oh Jesús Todos los días De hoy Quiero ser Testigo Toda tu Vida Hoy rinde Al Señor Cada momento Sé fiel Otros Que vean En ti Su amor Pronto Se rinden A Él Usa Mi vida Usa Mi vida Para tu Gloria Oh Jesús Todos los días De hoy Quiero ser Testigo Tengo Tuya Señor Por tu Quier Estoy Tengo Aunque en esta La vida no tenga riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Cual alma perdida, entre la pobreza de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo, yo voy caminando, de pruebas rodeado, y de tentación. Pero Jesucristo, que me está probando, me llevará a salvo, hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá Más allá del sol, por eso, muchas gracias, señor, gloria. A todas las razas del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa, no hecha de manos, fue a prepararnos, a la santación. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Sale el sol, un nuevo día es, es tiempo de adorarte otra vez. Borraste mi pecado, borraste mi pecado, me libraste de la muerte, quiero alabar hasta que caiga el sol. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cantale, hoy te adoramos tres. Lento para ir, grande y grande y grande en amor. Tu nombre es grande y tierno es tu ser. Por lo que eres, por lo que eres, por lo que harás, muchas razones para alabar. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cantale, hoy te adoramos tres. Cuando venga el día en que mis fuerzas falten y llegue el tiempo de partir de aquí, mi alma te adoramos tres. Mi alma te adorará sin fin, dándote gloria por la eternidad. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cantale, hoy te adoramos tres. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cantale, hoy te adoramos tres. Hoy te adoramos tres. Hoy te adoramos tres. Hoy te adoramos tres. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Escógeme y úsame para exaltarte a ti. Yo solo quiero cantar para ti, Señor, para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Señor, yo solo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Mi quebrantado corazón, lo rindo a tus pies, lo entrego totalmente, como tu siervo fiel. Amén. Amén. Abre tú mis labios, y yo te alabaré, yo te alabaré, en sacrificio mío. Te doy todo mi ser, abre tú mis labios y yo te alabaré, yo te alabaré. En sacrificio mío te doy todo mi ser. Fuente de la vida eterna y de toda bendición. En sanzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piega inagotable se deleita en perdonar. Solo tú eres adorable, gloria a ti debe mostrar. De los cánticos celestes le quisiéramos cantar. Entonados por las huestes que viniste a rescatar. De los cielos descendiste porque nos tuviste amor. Tierno te compadeciste y nos diste tu favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad. De tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos amparé tu temencia, salvador. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Sufrimientos que hay problemas de retor. Más en Dios tengo confianza que en mí Él me guiará. Y en él esperanza tengo hoy suficiente su gracia para mí. Soy feliz. De su amor participo yo aquí. Espino yo aquí. Hay que engustar en mi ser. El sabén, el sabén, el sabén. Y su gracia abundante es para mí. Suficiente es su gracia para mí De su amor participo yo aquí Hay grandoso en mi ser, al saber, al saber Y su gracia abundante es para mí Aunque en esta vida, al tener riquezas Sé que allá en la gloria tengo mi mansión Alma tan perdida contra las pobrezas De mi Jesucristo tuvo compasión Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Así por el mundo, vivo caminando Pruebas me rodean y hay tentación Pero Jesucristo lo está probando Más allá del sol Llevará mesado hasta su mansión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol 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 Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol 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 Dios en tres personas, bendita Trinidad Santo, santo, santo La gloria de tu nombre Vemos en tus obras En cielo, tierra y mar Santo, santo, santo Te adorará todo hombre Dios en tres personas, bendita Trinidad Santo, santo, santo Santo, santo Señor, santo, santo, santo Santo, santo, santo Te adoro reverente Te adoro reverente Dios en tres personas, bendita Trinidad Salto, santo, santo, santo Salto, santo Salto, santo, santo Si alguna vez te sientes solo Si algo te sale mal Si alguna vez te han derrotado Y los amigos se van Recuerda que no estás solo Que Cristo está contigo Y defenderás su mano Para encontrar en ti a un amigo Y lucharás Y lucharás Contra el viento Y la tormenta lucharás Y lucharás A pesar de los problemas Lucharás Necesitas confiar en él Necesitas orar con él Necesitas amarlo ya Necesitas confiar en él Necesitas orar con él Necesitas amarlo ya Si alguna vez te sientes triste Pensando que pasará Si alguna vez tú sientes miedo Pensando que habrá el final Recuerda que no estás solo Que Cristo está contigo Que Cristo está contigo Y te tenderá Su mano Para encontrar en ti a un amigo Y lucharás Y lucharás Contra el mundo y con la gente Y lucharás Y lucharás A pesar de lo que diga Lucharás Y lucharás Y lucharás Y lucharás Y el Cosmo Y lucharás Y el Orman Gracias por ver el video. 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 Dios me guiará. Dios me llevará. Dios me guiará. Dios me guiará. Hasta la semana. Dios me guiará. Dios me guiará. Dios me guiará. Dios me guiará.